¿Qué es lo que anteriormente impedía que yo venda los apartamentos? Era que desde el principio comenzábamos a construir, antes todos, en algún momento hicimos un apartamento con el DEO, ok, ponemos un muro aquí, ponemos una escalera aquí, y teníamos el terreno, pero los apartamentos no tenían papeles, ok. Teníamos el título del terreno, pero los apartamentos estaban invisibles, porque ante el Estado no hicimos los planos, no presentábamos los planos de ayuntamiento, no presentábamos obras públicas, no presentábamos medioambiente, y eso está invisible ante la sociedad, no se pago un peso de impuesto por eso, y por ahí eso era lo que hacíamos antes. Ahora, la nueva forma es, ok, ya que sé que pierdo dinero cuando no puedo vender el apartamento, y no lo puedo vender porque el que me va a comprar el apartamento, y yo quiero que sean comerciales, me lo va a comprar normalmente, a través de un banco, y si el banco que le va a apretar dinero a la persona que me va a comprar, el banco va a necesitar que el papel, los apartamentos tengan reglas, que tengan su título, porque si no yo estoy comprando en el aire, y el banco no va a poner esos millones en el aire. Bueno, ahora mismo el objetivo es para rentar. Para rentar, ¿verdad? Pero con el final, de que no sean muy pequeños, que sean de 123, no, 125 metros, no más de ahí. Ok. También, que sean, si no me equivoco, la palabra es comercial, que sea un futuro, que quieran vender, podamos venderlo. Es un buen punto. Yo les voy a explicar, les voy a dar una idea que les va a ayudar muchísimo a eso. Entonces, Aarón dice, ah, ya yo lo entendí. Por eso veo mucha gente que para poder vender el apartamento, tienen que vender el edificio entero. Ok, porque no están vendiendo los apartamentos, también no es el terreno, y el terreno de paso tiene un edificio. Pero no existe legalmente, fiscalmente ese edificio no existe. Entonces, uno sabiendo eso, Aarón, uno dice, ok, voy a comenzar bien desde el principio. Y lo primero es que cuando se hace la visita de evaluación al terreno allá en Santiago, voy a revisar qué me exige Ayuntamiento, Obras Públicas, a mi vez, para ese terreno y esa ubicación. ¿Cuáles son los linderos? ¿Verdad que sí? La separación frontal, lateral y posterior. ¿Cuál es, Aarón? La altura que me permiten en esa zona. Uno, dos, tres, cuatro, diez pisos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la densidad? El factor K. Eso significa, ¿qué cantidad de parqueo me piden por apartamento? Porque anteriormente pensábamos que uno decía, bueno, un apartamento, un parqueo. Y no es así. Hay zonas que son muy rurales, o sea, muy campo, que quizá no me permiten un parqueo por apartamento, sino por cada dos apartamentos uno, porque la gente casi no tiene carro. Ok, y hay zonas que son, como Santiago, a veces, zonas muy circuladas, que me permiten, no, Calderón, tienen que tener un parqueo de visita o dos. Me va siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Es posible, ojo, Aarón, con esta parte, que Aarón me dice, sí, Calderón, yo quiero que tengan 125 metros cuadrados. Y quizá, en esa fórmula, en el mundo de Aarón, en sus gustos, está muy bien, porque Aarón es el dueño. Pero es posible que le bajemos cantidad de metros cuadrados a ese apartamento y se venda más caro. Es posible que le bajemos tamaño, no lo he analizado aún, que gastemos menos, Aarón, y comercialmente se venda más caro, porque es en función, la venta alta es en función de lo que produce. Por ejemplo, Aarón, nos vamos usted y yo, ahora mismo, a una zona en Santiago, o a una zona, Aarón, Santo Domingo, o en Nueva York, o en Punta Cana. Hay zonas que hace 20 años no se rentaba nada como Punta Cana, nada. Y hoy, un apartamentico, en algunos sitios, de 50 metros, produce más que apartamentos de 200 en Santiago. ¿Qué pasó ahí? Me entendió, Aarón. ¿Cómo va a ser que un apartamentico de 50 metros, en una zona alta de Capcana, produce más que uno de 200 en Santiago? Porque el valor de la renta no depende proporcionalmente del tamaño del aumento cuadrado. El valor de la renta se vive a la genialidad del nicho de mercado que desarrollamos, pero en el terreno de Aarón. Es diferente. Hay restaurantes, Aarón, restaurantes de clientes que yo he ayudado, que han gastado ellos por su lado 20 millones de pesos. Aarón, y cuando me gastan 20 millones de pesos, y después la gente no se quiere sentar a comer ahí. Ellos quieren vender el restaurante porque no produce un peso. Y el que lo va a comprar, que es un comerciante, que lo ve con ojos comerciales, dice, pero que yo no te puedo, por eso 20 millones, yo no te puedo dar ni un millón, porque eso no produce nada. Entonces, mientras hay gente que compra apartamentos para cobijarse, para taparse, para vivir, hay otros que compran apartamentos para sobrevivir. O sea, los compro para que me rente, pero no puedo pagar dinero en algo que uno produce. Se va a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es mi trabajo aquí, Aarón? ¿Cómo yo hago? Que Aarón y sus hijos le puedan sacar, que Aarón y sus hijos le puedan sacar dinero en la renta y en la venta, que es la buena. En la renta y en la venta. Porque mañana, Aarón, nosotros no vamos. Y lo que se van a quedar son los que están atrás de nosotros, nuestros hijos más chiquitos. Tengo que dejar el carril, el camino más o menos hecho, para que ellos puedan. Porque un error mío en un edificio se va a quedar ahí 100 años ese error. ¿Ok? Pero una buena genialidad, un buen discernimiento, una buena decisión correcta, ahora le beneficia yo de por vida. Entonces, yo lo tengo que entender así. Y el principal paso para que eso pase, Aarón, es entender una cosa. No es Calderón ni Aarón lo que van a comprar o lo que van a rentar ese apartamento en Santiago, en ese tejero de 424 metros. No somos ustedes y yo. Es el mercado que está allá afuera. Entonces, si yo comento el gran error de decir de Aarón, sí, sí, vamos a hacerlo grande, de 125 metros. Lo estoy haciendo en función a los gustos de Calderón y los gustos de Aarón, que quizá es el mercado, pero quizá no coincide con los gustos del mercado de hoy. Quizá coincide con los gustos del mercado. Eso lo vamos a evaluar. No he hecho la visita, pero para que me dé a entender. Al final, ¿de qué manera? Cuando tengo poco dinero, Aarón, lo que necesito es menos dinero, más ingenio. Más ingenio. ¿Qué es el ingenio? Yo me pregunto, ¿por qué la gente quiere pagar menos por la renta? Esa es la primera pregunta. Porque cuando yo pongo, más por un ejemplo, esos apartamentos que ustedes tienen allí, ¿cuántos se rentan? Dígame usted, Aarón. Uno dice, Calderón, si hubiera un apartamento hoy, es difícil rentarlo en más de 10 en esta zona, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Cuando yo analizo los 125 metros de apartamento, el plan es, Aarón, rentarlo en 10. ¿Eso 125 metros? Esa es la idea, dígame usted. ¿Sí o no? Sí, exacto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ahí yo veo un error grave que hay que cambiar. Ahí me hace a mí cortocircuito. ¿Por qué? Porque yo estoy casi seguro que de un apartamento de 125 metros, yo saco dos. Entonces, si yo cojo conceptualmente el apartamento de 125 metros y lo parto por la mitad, por el mismo dinero que Aarón pensaba pagar a nadie, mentalmente ya yo vi cómo yo puedo sacar 20. ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque por la experiencia ya sé que en esos 125 metros, hay cosas, Aarón, que el mercado la valora, la abraza, que por eso que pagan. Pero hay otras buenas cosas que la estamos poniendo nosotros en función de nuestros gustos, de manera innecesaria y que a ellos no les importan. No importan a nosotros como dueños, a Aarón y a mí. Pero al mercado no. Entonces, si yo puedo entender eso, el dinero que yo iba a gastar en 125 metros, ¿cómo yo hago para en vez de Aarón ganar 10 mil por ese monto de dinero, por esa cantidad de metros cuadrados que tengo y gane ahora 20 mil? Fin. Esa es la analítica. Aarón, la gente se muda. Se mudó, ¿verdad? Le paga a Aarón la renta. Al otro día, hay que poner un internet. Entonces, tienen que ir a pagarle a la empresa 2 mil y 3 mil pesos por el internet de la casa. Si Aarón entiende ese problema y dice, no, yo en mi edificio, en mi 6 apartamentos, yo, en vez de yo pagar 3 mil, yo voy a poner un internet para el edificio entero. Ellos me pagan los 3 mil a mí, yo le doy el wifi. Ellos están pagando la mitad y Aarón ya le está ganando dinero al internet. ¿Me entendió? A ellos le hace sentido, porque si van de manera independiente, van a tener que pagar 3 mil. Pero como ya el edificio de Aarón viene con internet, me abrazan. Es un problema menos que lo estoy quitando. A ellos. ¿Me entendió? Lo mismo que pasa con las áreas sociales. Si mi edificio, lo hablo mucho en los proyectos, vuelvo y se lo digo, si en el techo de mi edificio, que ya está hecho, Aarón, que ya está hecho, en vez de yo llenado de tinaco y de torio y de tubo y desperdiciar mi techo, yo hago una terraza que ellos puedan subir a compartir. Yo se la pongo. Le pongo un pequeño jacuzzi, chiquitico, usado, puede ser usado, muy barato, pero se lo pongo. Que ellos pueden hacer sus reuniones, su cumpleaños, de la madre, los domingos, subirse allá arriba a ver un juego. Es muy poquito lo que estoy gastando, pero ellos dicen, wow, esto no lo tiene el día del vecino. Exacto. Esto no lo tiene tampoco el vecino. Entonces, al precio de ellos, le voy sumando cositas que resuelven problemitas que por individual son chiquiticos, pero cuando los junto en un solo paquete son muy grandes. Entonces, ahí Aarón o el edificio se hace muy deseado. Me entendió. Deseado en función a la competencia que tengo en Gurabo del Norte. No a Santiago. No en función a los que están en Punta Cana. A mí no me importa eso porque no son con ellos que me van a comparar. Es con los que están a 5 kilómetros de la redonda de mí. Por eso, el diseño de mi apartamento no sale del corazón de Calderón. Hoy no sale del corazón de Aarón. Sale de los números, los datos que me está dando ese físicamente Gurabo. A nivel comercial, a nivel de terreno, a nivel de mercado, a nivel de espacio, a nivel de ayuntamiento, todo. Y todas esas cosas combinadas, sí, yo les garantizo que van a lograr que Aarón gaste menos y lo rente más caro. Y si lo renta más caro, Aarón, si lo logró gasta más caro y registran esos pagos, al momento de vender comercialmente, ustedes pueden demostrar que hay un cliente inquilino ahí que tiene uno, dos, tres, cuatro años pagando una cantidad de renta fija y no ha fallado, una gente se lo va a comprar muy fácil porque lo que quiere el otro comercialmente es tener paz. Es un apartamento que la gente lo paga y que es cedo mantenimiento. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Hay un ejercicio que nos ayuda a poder detectar qué cosas tengo que poner pero principalmente qué cosas no. Si yo hago una evaluación alrededor del terreno de Aarón, Calderón, todo lo que hay hoy publicado en renta y hacemos una lista uno a uno y yo veo los apartamentos que están en 10 mil pesos que me ofrecen. Ah, Calderón, me ofrecen una habitación, me ofrecen dos, me ofrecen uno, dos, tres baños, muchísimas cosas. De todas esas facilidades que me ofrecen, si yo hago una que tenga un metro más, ya yo gané. ¿Qué quiere decir eso? Que estos apartamentos, cuando yo lo analizo, quizá tienen 70 metros, 70 metros perceptibles, Aarón, o sea, perceptibles que quizá ellos construyeron 125 metros pero le hicieron tantas paredes, tantos pasillos que al final son un laberinto y el mercado lo percibe, lo entiende como de 70 porque son muy oscuros porque no lo diseñaron en función a un concepto abierto porque no lo vieron. Entonces, mientras ellos pagaron dinero y construyeron 125 metros, el mercado lo valora la gente lo valora como 70 y pagan en función a 70. Entonces, ¿cuál debe ser la teoría? ¿De qué manera? En mis apartamentos yo hago un concepto que se perciba no de 70 sino de 125 pero yo gasté solamente metro cuadrado de 75 para poder hacer 2 haciendo un concepto no abierto sino muy abierto una psicología de valor y ahora lo que estoy haciendo es que Aarón gane el doble o un poco más de lo que iba a ganar normalmente haciendo algo como lo iba a hacer. ¿Me entendió? Es tan simple como eso cuando yo analizo los metros cuadrados o la ergonometría de cualquier distribución de apartamento veo muchos metros cuadrados perdidos en pasillos en clóset innecesarios en circulación en escalera y veo muy flojos los balcones que es el metro cuadrado que me sale más gratis porque no tiene techo me va entendiendo ahora de boca se puede oír muy complicado Aarón pero ya en el terreno en la visita cuando iniciamos el proyecto yo lo veo exactamente como y por donde lo tienen que hacer todo buscando que la renta por el dinero le ganen más y que cuando lo vayan a vender comercialmente sea rápido de vender ¿Me entendió? por donde